qué tal a ver cómo va pero diana en el último rato yo no les escucho no sé si es un tema con ustedes o mío hola 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 audio outputs dale un segundo háblenme chicos de nuevo a ver si los escucho yo te escucho pero ya yo ya los escucho perfecto era un tema tecnológico mío ya estamos por fin nos escuchamos estamos todos todas todes estamos aquí listo a ver no déjame que que mis redes estén porque eso está prendido y pido una disculpa por el retraso pero como queríamos transmitir en todos tus redes las mías las de ver y todo yo tenía saturar mis redes con otro evento y bueno pues hasta ahorita acabaron como nueve minutos tarde anuncian el evento a las nueve pero a las nueve y media y bueno hay confusiones de los horas todavía la gente no está captando los horarios de de orlando todavía la gente me ubica como que estaría transmitiendo a otro país pero bueno aquí estamos déjeme nomás no vas a asegurarme que esté transmitiendo todo bien porque eso se va a poner bueno espérense un segundito yo creo que para empezar dianita cuéntales cuéntales cómo es que tú y yo nos conocimos en un elevador vale en un elevador bueno tuve la fortuna en la ciudad de medellín en aquella época yo hacía como sexureros o despedidas de solteras en las cuales llegaba a enseñar a las mujeres como técnicas previas importantes para durante el matrimonio o la noche de bodas y tomé un ascensor pensando que iba a ir al apartamento de la chica que me había contratado y se abrió la puerta en una casa y estabas tú creo que no sé si pero pero tú estabas ese día no pero pero no estaba pero estabas arriba es que estamos en plena mudanza estabas abrí la puerta y había mucho movimiento gente muebles y yo entré a la casa y dije hola vengo para la despedida y cuando veo no creo que no es aquí y te había como reconocido un poco por todo el tema que trabajas de real estate y demás me bajé en el ascensor como que dije no es que no es el lugar llegué al primer piso y dije creo que se me abrió la puerta en la casa de jürgen clarik y que voy a esperar a ver si baja y casualmente bajaste en el ascensor recuerdo que había visto en esos días que tú habías hecho una charla sobre sexualidad muy buena y yo te entregué una tarjeta y te dije mira yo te escuchaba a ti hablando de sexualidad pero estaría bien que conocieras un poco de tantra toma mi tarjeta y tú de una como eres así el fuego dijo no tienes que salir en vía la aparece no hagamos algo hablemos de sexo hay que enseñarle a la gente y así pasó así fue las coincidencias buenísima la verdad es que es un placer conocer que hemos hecho un par de eventos muy interesantes que la gente queda súper prendida pues yo hablo un poco de sexo pero hablo mucha energía vital y definitivamente la energía vital está conectada con el sexo y muy poca gente entiende esto pero la verdad es que si quieres tener energía vital más vale que tengas buen sexo todos saludamos a todos veo que hay muchísima gente conectada de dónde nos están escuchando a ver ahí veo colombia colombia salvador bolivia bueno pues ahí díganos de dónde nos están escuchando y les cuento un poquito de qué vamos a hablar hay una serie ahorita en netflix que como saben ustedes no soy el más fanático de netflix pero la verdad es que haber hoy a mí nos llegó todavía no nos acordamos quién nos habló de eso si fue marco les amas no sé no sé quién fue pero nos enteramos que había una serie muy erótica muy interesante muy antropológico entonces erotismo con antropología igual a a jürgen ibero porque si eso es el erotismo como que no nos aburre pero si es erotismo con antropología wow cosas que analizar ahí de la vida real nos parece chévere como esta serie llegó a la vida de ustedes me los quiero imaginar en su casa viendo esta serie de netflix los dos como pareja moviliza muchas cosas impresionante y entra uno en un juego porque es como no sé diana si a ti te pasó viéndola que uno como que empieza yo qué personaje soy como a clasificarse no total de hecho yo me preguntaría una de las primeras cosas ahorita que estamos con ustedes que son pareja con qué personajes se identifican porque eso es una de las cosas lindas de esto todos los arquetipos el seductor el mister nice guys la mujer que quiere tener un hogar perfecto pero súper erótica cachonda caliente que revoltijo de serie no impresionante no yo creo que todas las mujeres tenemos algo de la protagonista cuéntame o sea tenemos esa parte de mamá todas las casadas tenemos aparte de cumplir con nuestros roles de mamás y todo eso pero siempre añoramos algo también a veces cuando nos perdemos en eso de ser mamás añoramos eso de ser mujeres también a eso me refiero pues yo creo que hemos pasado como por esos estados cuando ella está como con su bebé alimentándolo y se siente agotada y se siente perdida yo creo que me atrevería a decir que todas las mujeres que hemos pasado por embarazos y por matrimonios pues hemos tenido de pronto estos momentos en ese sentido tú con quien te identificaste pues es un poquito como como privado no decir eso no pero pero yo le yo le yo le decía yo no sé pues aquí lo hacemos público si quieren pues yo le decía yo le decía a ver o mi amor no crees que yo tengo el 50 por ciento que de cada uno los dos pero mira o sea lo que lo que pasa es que uno no 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 puede tomar como el personaje literal porque el personaje sea una copia de uno pero pues si yo tuviera que decir si jürgen es brad o es cooper pues por su personalidad porque es puro fuego como tú dices pues sí es más un prato es como él él trabaja con un tema de la industria musical qué casualidad no sí sí la verdad es que hoy leí un meme no dianita no sé qué opinas tú leí un meme que se me hizo demasiado bueno que decía en el único lugar donde todo portarse mal es permitido es en la cama qué opinas tú de eso guau pues que debería también permitirse afuera no sólo en la cama eso es una frase muy contundente porque además viene lo del significado de que es portarse mal y esa es una de las primeras cosas que van relación a lo que decía ver al principio y es que hay demasiada censura castración frente a la expresión de la autenticidad de la sexualidad o porque creemos que nos portamos mal y todos se dejan la intimidad y hay tanta censura por la religión por las creencias que no permitimos que seamos auténticos y que seamos libres y por eso pasan cosas como las de las series en donde no hay 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 no no hay verdades y autenticidad entonces yo creo que deberíamos tener permiso de ser reales en todas partes y eso lo vemos inclusive en los niños tú ves que los niños se permiten portarse mal ya los adultos luego nos ponemos a comportarnos siempre bien pero un niño si quiere hacer una pataleta hace la pataleta porque está conectado con sus emociones uso con su cuerpo si un niño quiere auto tocarse a los 23 años lo hace porque no tiene el morbo que le ponemos nosotros a la sexualidad entonces es importante como eso de portarse mal que se permitiese no pero es un concepto subjetivo no sé por qué te resuelo pues no pues que depende yo creo que a quien lo pueda agarrar como como quiera yo creo que en lo particular nosotros es sí sí tendemos a romper lo tradicional cuando se trata de sexo y creo que definitivamente siempre he pensado que el sexo es el mejor amortiguador del matrimonio y una pareja sin un buen sexo yo creo que es una pareja una pareja que el que está perdiendo la gran oportunidad de una conexión más allá del no solamente de lo espiritual sino de lo carnal porque yo creo que la mezcla entre la conexión espiritual y carnal es esa es magia no es es esa es la magia de verdad no poderse conectar por los dos lados pero la verdad es que creo absolutamente que el buen sexo es es una maravilla es algo que nos regaló dios y la verdad es que vale mucho la pena aprovecharlo y en el caso de las mujeres y después yo quiero llevarte por ese lado te pregunto a ti realmente qué tanto carga que el sexo carga en la energía de la mujer que tanto carga te refieres cuando tienes sexo con un hombre que tanto se cargan o que guarda ella y la energía vital de ella bueno pues mira la mujer tiene un útero y tiene digamos un reservor y una vasija que recibe energía también entrega pero se dice que energéticamente las mujeres dan mucho con el corazón o con con este con esta polaridad con sus seres entonces si es importante que una mujer cuide su energía y elija bien con quién va a estar porque si recibe recibe y alquimiza o sea ella puede transformar por medio de su de su útero que por algo hay ahí se pueden parir proyectos se puede parir vida si esta energía contundente que viene además del masculino de la energía masculina en el caso de relaciones heterosexuales no pero independientemente del género si ahí se recibe energía y es importante custodiar y cuidarlo adicional de las cargas que ya las mujeres tienen en su propio cuerpo por todo lo vivido en el pasado tuviera que viajas mucho y eres tan experto en este tema tan fascinante que es el buen sexo o el sexo como has visto tú los latinos a diferencia de todos los europeos los americanos a nivel sexual o sea que cuáles crees que son las diferencias más contundentes entre los latinos y los europeos al menos en los latinos vamos a caer en generalizaciones y para eso ya que estamos hablando de series de netflix hay un reality que yo recomiendo en donde puedes ver un poco eso no sé si lo han visto que se llama tu hot to handle que es el que es americano brincando con fuego en brasilero en para los portugueses y el otro se llama jugando con fuego que es para latinos y ves completamente la diferencia cierto generalizando el latino está más conectado latinoamérica con el segundo chakra pero que sabe de chacras que es las emociones la seducción las novelas mexicanas tuve las novelas mexicanas y es drama y toda esta situación y les encanta el erotismo el romanticismo entonces hay mucho esa búsqueda por eso hay tanta infidelidad en latinoamérica latinoamérica se caracteriza por la infidelidad sí porque hay muchísimo esto de lo que no demuestro como quiero ser y puede suceder pero yo advierto que estoy generalizando yo he visto en europa por ejemplo que no sé ustedes qué opinan que hay más certeza límites no de hecho vemos en españa como está todo el movimiento del feminismo de decir no de no hacerlo sin consentimiento entonces hay como más esto no los límites la barrera y los americanos si yo pudiera así como seguir generalizando observo que hay muchos temas emocionales y a veces dificultad para abrir el corazón y mostrarse cierto entonces la sexualidad es un espacio de demasiada vulnerabilidad entonces la cultura americana que es el norte está más en la razón en el pensamiento esto generalizando si no todos entran en la misma en el mismo vaso si todas las generalizaciones tienen su excepción tienes tanta experiencia y has hablado con tantas mujeres realmente como como es como es la proyección del día a día en el matrimonio y en esa vida pesada de ser mamá ser esposa ser profesional como es esa proyección sexual en los hispanos no hablemos del batido solamente la cultura que somos como venimos de una religión común tenemos un idioma como unos valores familiares comunes como son las mujeres dentro de esos pensamientos realmente es demasiado ficticio el papel de esta mujer dentro de esa serie a ver la bueno no hemos dicho el nombre de la serie como se llama y yo lo dije pero bueno sex life sexo y sexo vida en español y sexo vida y él puede mientras mientras vamos hablando a claudio nos saca la portada de netflix en español y a ver si la proyecta claro entonces voy hablando esperamos la portada así súper y yo voy a hablar y luego quiero que ver o me apoyen esto porque pues tú has vivido la experiencia de ser madre no eres mamá yo no soy mamá pero escuchaba miles de mujeres desde sexurero y pasa algo muy muy contundente y es si la transformación de la mujer entonces pasa de ser la mujer seductora o la mujer que está en la sexualidad cuando llega el rol de mujer del hogar o inclusive vienen los hijos hay tantas situaciones adicionales en las cuales la mujer tiene que entregar energía que pasa que la sexualidad se disminuye inclusive en ambos en el marido y en la mujer estamos hablando hoy heterosexual aprovechando que estoy con una pareja heterosexual que también pues son papás no entonces suele suceder esto inclusive durante el embarazo que muchas mujeres digan ya no siento placer no siento deseo no siento ni siquiera ganas de tocar a mi marido interesante es que en la serie a esta mujer antes se le activa una calentura con el tema de amamantar a su segunda hija que empieza a pensar en su ex novio que era un como decimos en colombia un polvaso vale porque está viviendo esta situación de que su marido es el hombre perfecto pero sexualmente no están siendo honestos no se están comunicando hay problemas en la comunicación y cuando hay problemas en la comunicación las mujeres cierran las piernas cierran el corazón y los hombres no les funciona porque esto pasa con el personaje principal su desempeño quizás no es el mejor pero es porque en el fondo emocionalmente no se encuentra bien también si él necesita hablar con ella expresar lo que le pasa y se oscuro se oculta en el trabajo si en el estar ocupado porque no quiere enfrentarse a hablar con su mujer y decir algo nos está sucediendo en la sexualidad pasamos desde revolcarnos en las sábanas ahora mirarnos y decir uy hay que hacerlo porque si no como tú decías pues somos amigos es muy importante hacer el amor para saber que estás en pareja si no estás con un amigo exacto estamos con tu mejor amigo es la diferencia no eso eso quería decir yo ahora y no sé tú has tú trabajas con matrimonios o no también si yo tengo relaciones evolucionantes junto a mi pareja y llevo muchos años escuchando la parte mixta y pues también escuchando a los hombres entonces en este tema de trabajar con matrimonios o relaciones sólidas que duran en el tiempo pasan muchas cosas el primer problema es que una pareja cuando se une quiere hacer que la relación se mantenga igual como empezó con los mismos acuerdos los mismos límites inclusive la misma manera de relacionarse pueden empezar monogámicos pero después de 20 años quieren explorar ir a swingers o sea salen tantas opciones y a veces no queremos modificar sí y todos cambiamos piensa tú jürgen quién era jürgen hace 10 años quién era verónica hace 10 años pues en mi caso es un peligro saca esa respuesta cuenta a ver a mi corazón jürgen que te conozcan no pues imagínate hace 10 años recién salidito de un divorcio queriendo volver a vivir no sé con mucha libertad mucha libertad de un personaje que que se casó a los 24 años y tuvo hijos a los 26 y la verdad que de los 18 fui muy trabajador muy empresario muy enfocado a todo eso y la verdad es que la verdad es que la verdad es que con muchas ganas de vivir muchas ganas de vivir y en ese medio de esas ganas de vivir como loco conozco este angelito y ella conoce este diablito y bueno pues menos mal la historia ha terminado bien porque la verdad es el universo escúchate escúchate y yo en lo personal yo quería tomar este este tema en mucha gente dice perca se yurge en ver hoy con esa señorita llana hablando de este tema así lo que queremos y aprender a vender y queremos aprender a hacer dinero y dónde están las criptos y ahora va a hablar de esto que se volvió sexólogo y bueno que simplemente nuestras redes sociales son un son una ventana al mundo de no solamente de los de nuestro perfil profesional sino también de nuestro perfil humano y creo que yo creo que mis redes yo hablo muy poco del perfil humano y creo que al final del día el plano y el ser es más importante que el tener que el pensar y que todo junto porque yo en lo personal creo que la persona que maneja mal su vida sexual nunca va a tener abundancia económica yo creo que la abundancia económica y la abundancia sexual y la abundancia en salud todo estará en un solo sistema y por eso te quería invitar esta noche para todos esos haters y esos personajes que dicen ah porque está yuren hablando de esto porque creo que este es el tema este es el tema el dinero es un es un pedazo del sistema no yo puedo agregar algo a eso yo tengo ya más de ocho años hablando de sexo y de sexualidad y hay varias cosas y es que la sexualidad también es ser vulnerable y todos llegamos al mundo por sexualidad pero la gente con el tiempo se le olvida y quiere en el fondo está generándose como una especie de polarización de creemos que el sexo la sexualidad no es crecimiento personal no es vitalidad no es abundancia pero es la energía de la raíz y algo que es muy importante es permitir estos espacios de libertad porque algo que trae el tantra es dejar la mente y el juicio y abrir el corazón si o sea abrir el corazón inclusive que si a ti se te da la gana a mí ya ver o de hablar de este tema la gente observe de por qué me genera resistencias que hay en mí en torno a la sexualidad que esto me moviliza y por ahí podría empezar sí porque todo lo que nos genera fuera un movimiento es un reflejo de nuestro mundo interior y si tú tienes una sexualidad trascendental puedes ganar más dinero porque está relacionado con la abundancia totalmente hay mucha gente que tiene el sexo o la sexualidad súper convencional hombres que están eyaculando todo el tiempo mujeres que no conectan con su con su útero y eso hace que no conecten con sus proyectos con sus finanzas suena extraño pero es verdad y es un proceso el traer esta información y este aprendizaje totalmente tú tú que te involucras con tanta gente a nivel pues yo creo que es muy difícil que no te puedas involucrar personalmente cuando se habla de un tema tan fascinante como el sexo pero tú que ves tú que ves que hay alguna correlación entre éxito y sexo o sea éxito éxito en la vida y sexo si de hecho yo digo que a mí me gustaría ser y siempre quiero ser una mujer exitosa entonces tú puedes aparear las dos palabras si tiene una correlación porque aquí mira la charla se llama energía vital y sexo la energía vital es esa energía que nace de donde de nuestra raíz de nuestro primer chakra de muladhara de toda la parte animal cierto de acá de sus caderas y la gente no está utilizando este recurso vale está dejando la energía allí abajo pero si tú conectas con esta energía de la sexualidad y la trasciendes la subes a tu corazón la subes aquí tienes más creatividad eso es el tantrismo se te abre la capacidad de ver de canalizar proyectos abres el corazón conectas con tu cuerpo no te enfermas vives más feliz vives en estado orgásmico entonces eso hace que tú seas exitoso ya si alguien por elección dice a mí no me interesa el sexo soy asexual está perfecto pero que venga de una realidad porque hay gente que lo hace es por miedos y bloqueos no porque sea su verdad entonces si tiene relación y no lo han enseñado porque la mejor manera de quitarle poder personal al ser humano es quitarle la libertad de la expresión de su eros y de su sexualidad y eso hizo muchas religiones y paradigmas que lo que han hecho es coartar censurar guardar si eso está ahí bloqueado pero es esencial de ahí venimos y ahí llegamos todos cuál cuál crees que es la forma más importante para liberarte o sea yo entiendo que siempre tenemos una una persona no que es esa máscara social y una máscara una máscara de relacionamiento con nuestros seres que están cercanos cuál crees que es la mejor técnica para realmente liberarse y poder es sincronizar tu sexualidad con tu pareja o por lo menos bar yo yo hablaba hace muy poquito en una conferencia que daba la importancia que es que las mujeres sean nuestras maestras yo creo que yo en el momento que acepté que las mujeres podían ser mis maestras a nivel sexualidad es en el momento donde donde yo pude descubrir una mejor habilidad mía en entender a la mujer y hacer sentir mejor a la mujer porque el machismo y regularmente el yo yo soy buenísimo en la cama pues entonces te bloquea durísimo pero donde crees que está esa oportunidad y haciendo que yo o como como nace esa oportunidad dentro de la mujer dale te querías decir algo ver si no 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 vale que lo que quería decir era que estás tocando un tema muy bonito y es el tema de la mujer y permitir que las mujeres sean maestras y piensa que todos llegamos de donde de un útero de una mujer y por ahí llegamos a la vida y todos los hombres de alguna forma para poder conectar con con esta quitarse las máscaras deben conectar con su femenino interno y con el respeto y amor a su madre sea quien sea la que haya sido y viceversa las mujeres conectar también con su energía masculina que es el 50% para que ellas estén aquí en este planeta y eso se logra si tú conectas con tu con tu verdad y con tu esencia entonces al final este útero de la madre que también es el útero de la tierra sin ese lugar en el que nosotros llegamos ahí empezamos y hay mucha como desinformación y maltrato a este espacio tan sagrado que todos deberíamos honrar y así empiezan a liberarse las máscaras cuesta opinión del mismo tema no si total lo que pasa es que yo creo que es clave lo que decías tú ahora en relación con la serie que bueno poniendo un poquito en contexto a la gente porque hemos hablado de la serie pero de pronto gente que no se la ha visto es sobre una pareja un matrimonio en donde están pues tienen dos niños ella está pues amamantando una bebé y esta mujer antes de casarse lleva una vida sexual loca y tenía pues un un amante increíble y entonces ella en esa vida rutinaria y monótona que está llevando de matrimonio empieza a pensar enloquecida en este en este ex en su expareja al punto que piensa hasta en pues en buscarlo y bueno ahí se va desarrollando la serie y todo lo que pasa entre el matrimonio y él y el esposo es el el hombre perfecto que definiríamos como perfecto porque es el hombre monógamo responsable bueno que la provee que es súper linda con ella respeto sobre tiene una vida sexual horrible y tú mencionabas algo que es fundamental y es el tema de la comunicación de manera bilateral o sea ya estamos en una cultura en donde se ve como el hombre pues como el que ella quiere ya y la mujer es como la que necesita más más ese esa preparación ser escuchada y el hombre pues es se monta encima y hace y hace y hace lo que tiene que hacer y ya y no escucha la mujer creo no sé si tú que hablas más del tema del día a día con las personas como que partimos de esa base y ahí pues lo que dice jürgen de que hay que o sea los hombres es muy lindo y claro tienen que conocer a su mujer pero también la mujer como también es como esa comunicación bilateral creo que se debe dar en el sexo no sí de hecho retomando la serie y hablando del personaje está la chica casada con su marido perfecto no y hay un libro que recomiendo que se llama no more no more mister nice guy o sea este chico representa completamente el hombre bueno el hombre perfecto pero ella no le cuenta su pasado y muchas veces las personas se unen y no tienen ni idea de cuál fue su pasado y ella tiene un pasado erótico afectivo muy digamos ha explorado y le gustan ciertas cosas vale entonces eso hace inclusive que su esposo no pueda confiar en ella en el inconsciente porque ella no le ha comunicado y él tampoco le ha comunicado a ella ya veces para una pareja el simple hecho de ponerse frente a frente y hablar sin miedo de ser juzgado es súper importante para liberar esas máscaras de las que jürgen hablaba porque no nos enseñan además a comunicarnos de una manera asertiva sino que a veces viene la comunicación desde el juicio desde responsabilizar al otro de lo que nos pasa entonces esta pareja lo que necesita es comunicación para que no sucedan esas cosas que hacen que abren espacio para que ella esté buscando los recuerdos y las nostalgias del pasado que es el amante pongamos la etiqueta al amante follador que es básicamente y diana yo creo que algo algo importante como entrando ya como en profundidad el tema del matrimonio y tú decías algo ahorita de eso y es que pues imagínate cuando uno está casado por 5 10 15 20 25 30 años cada cada uno evoluciona y evoluciona en pareja cierto y muchas cosas pueden pasar entonces ahí está pues por una parte ya volvemos a repetir el tema de la comunicación pero también lo que pues yo estaba haciendo como un análisis yo de ese tema y es lo que como pareja si nos comunicamos decidimos vivir porque también ahí entra la cultura y lo que nos han metido en la cabeza de debo ser monógamo y bueno y vemos un montón o sea sin irnos a cuestionar y no estoy hablando obviamente pues del tema de origen y mío porque no es el caso de que nosotros vengamos a hablar de nuestras decisiones como pareja no para eso no es el live sino para hablar de una manera general pero me parece interesante yo pienso que mientras haya comunicación y haya esa intención de estar y estar bien como pareja es que decidimos en conjunto frente a ese tema porque si no como ya lo había dicho o sea el matrimonio se vuelve no estar casados sino compartir un espacio con tu mejor amigo y tu mejor mejor amiga no pasa pero mira eso que estás hablando y es poder dialogar las diferentes formas de relacionamiento según las cosas que vayan sucediendo en la medida que la relación avanza o sea como tú empiezas no significa que vayas a continuar para siempre el arte de un matrimonio es poder hablar tanto de los desafíos como de esas nuevas modificaciones que pueden traer luz a la relación que de hecho en la serie gracias a que el marido lee el libro que ya está relatando de sus historias pasadas se activa y dice pues voy a conquistar a mi esposa haciendo cosas locas como yendo a un lugar público o sea haciendo locuras que ellos ya habían dejado a un lado porque caen en la monotonía del día a día fallaban quizás pero lo intentaban lo intentaban y escoltas parejas también pierden la chispa por permitir que la monotonía llegue pero sabes cuál es el problema ver y jürgen es primero creer que el deseo va a perdurar siempre como relación de matrimonio el deseo se va a ir se va a pagar eso pasa pero es que el deseo es fantasía lo que necesitas es conectar con la sexualidad con el sexo como práctica como práctica de trascendencia como práctica para la conexión y dejar de esperar que tu marido que ves hace 15 años desnudo lavándose los dientes con quien trabajas que sabes cómo va al baño te guste siempre o sea lo vas a amar porque pasas de la fase del enamoramiento al amor y el amor dura para siempre y el deseo no necesariamente dura para siempre hoy danita tú que eres experta a nivel sexualidad y todo ese rollo que tan que tan cierta es es esa serie o sea está ficcionada o es o está muy basada porque yo investigué a mí me impresionan los discursos me impresiona la antropología me impresiona el análisis me impresiona la historia investigue y es la directora de esa serie es una mujer es probablemente se escrita por una mujer también y yo creo que el el señor grey y todo ese rollo del señor grey y su libro y la película es una pendejada al lado de eso creo que esto esto tiene una realidad el señor grey es como totalmente ficticio no en muchos casos pero esta es una historia bastante real como lo ves tú pues yo lo veo bastante real lo que me parece muy bonito primero que resalto es mostrar otra cara de la mujer que está amamantando porque ella está sexy y tiene deseos y lo que escucho normalmente es mujeres que están amamantando que se les baja el deseo pero cuando tú amamantas produces oxitoxina y es algo similar a lo que se produce en un orgasmo entonces es muy lindo ver esta mujer que está dispuesta y erotizada yo diría que está muy cerca la realidad bastante al menos en sentido hipotético porque si tú le quitas como tanta historia muchas veces estamos en una relación monogámica pero hay triángulos o sea hay triángulos amorosos hay recuerdos de la de la nostalgia del pasado sin brad que es el amante representa el pasado si como tú eras antes de casarte y tener hijos y decidir ser la mujer buena y el hombre bueno eso es él está simplemente siendo una representación de tú antes cuando eras libertad y podías hacer lo que querías en el momento que sería que que deseabas entonces eso nos pasa a todos sí porque cuando hay una decisión de una relación de pareja también hay una renuncia y dejas atrás ciertas cosas vibrar más allá de una persona es la representación de eso en cada uno de nosotros entonces sí es totalmente cercana a la realidad además una cosa yo me impresioné que netflix fuera tan sexual y explícito y tiene su candela yo veo que mucha gente ya no está dejando porque se fueron a ver la serie pero pero sí es muy que es muy muy hot muy hot para hacer netflix y a mí también me sorprendió pero como que es una buena historia no creo que es bonita verla especialmente parejas y hablarlo nosotros después de cada capítulo hacíamos como una un debate un discurso cómo sientes tú cómo ves esto porque creo que hay mucho que aprender como pareja en esa serie total y diana sabes que en la en la serie hay algo así es que ahorita una persona comentó como el sexo por fuera del matrimonio es caro y es fornicación algo así y relacionado con eso o sea lo quiero relacionar con lo que yo mencionaba ahorita el tema de la energía que si las mujeres guardamos energía y los hombres dan energía bueno relacionado con ese tema de la energía quitando esa quitándole como el tema del pecado y de la fornicación y eso qué piensas tú desde ser una especialista en esto de de el tema de de la monogamia o de decidir tener como sexo una sola persona en el matrimonio o sea realmente tener varias parejas es malo es negativo en el en el sentido de la energía de que estoy tirando mi energía por todos lados y me estoy desconcentrando desenfocando en mi vida no sé qué piensas tú bueno excelente pregunta puede ser que mueva movilice pero voy a responder primero hay un tema y es que la gente dice el sexo fuera del matrimonio está mal tienen la idea de que el sexo es penetración y un encuentro íntimo full o sea como con todos los juguetes con un otro pero si tú ves lo que es realmente sexo esto implica tocarse a sí mismo o a otra persona se puede implicar masajes erotismo agarrar las manos o sea hay parejas que ni siquiera permiten que su compañero vaya a cenar con otra persona porque ya es impensado vale todo es una cuestión de creencias si tú sientes que tu verdad es la monogamia perfecto ve por ello se mantiene en el tiempo y es es maravillosa sí pero también algo que pasa es que todas las creencias están impundadas en nosotros y no nos permiten el desarrollo de nuestra propia libertad y yo preferiría que la gente buscara su verdad su manera de relacionarse y normalmente te digo los seres humanos en nuestro adn no venimos nuestros ancestros no eran monogámicos si no eran monogámicos eso no está ahí eso ha sido impuesto por la religión y por la cultura para proteger los feudos en una cierta época no en de la historia pero tú vienes de los bonobonos que son unos monos que las monas entre ellas se interactúan los monos cuando encuentran otra tribu se conectan con la tribu y en vez de pelear se conectan eróticamente hacen pues tiene eróticamente no perdón los monos no o sea tienen relaciones sexuales y se vuelven una tribu más grande de ahí venimos nuestro adn se parece a esto hay un libro que se llama sex actón lo recomiendo para este tema si quieren profundizar en temas de investigación yo recomiendo la apertura no significa que tú vayas a tener sexo y penetración con otro pero el simple hecho de tu poder hablar con tu pareja y decirle oye hay una mujer me gusta salir con ella puedo salir con ella ya quiero salir con ella cuáles son los límites y cuáles son los acuerdos eso construye la autenticidad de la relación y se puede hacer como proceso de crecimiento no solamente dejándote llevar por los instintos sino para enfrentarte a los celos a la inseguridad al miedo al rechazo a lo voy a perder o sea eso es un mundo gigante y puede nutrir la relación piensa si vas a durar 20 años o 30 con alguien no necesariamente te vas a relacionar de la misma forma que cuando te casaste súper ilusionada a los 22 años no sabes quiénes vas a quién vas a ser tú a los 50 yo creo que todo vuelve a lo mismo sea comunicación y confianza y honestidad porque cuando hay cuando yo creo que todo empieza a dañarse cuando no hay honestidad cuando no hay esa confianza cuando uno de las dos partes hace cosas dice una cosa dentro y hace otra por fuera no yo creo que ese es el problema y ligándolo a lo que ya hemos hablado pienso yo que es o sea no hay camino perfecto y lo que tú dices para unos la monogamia será el camino y para otros no y yo digo que ahí lo clave es que dentro del matrimonio pues los dos quieran tener el mismo camino claro por tener no quieres un ángulo y el otro no pues grave no se puede gestionar hay monopoli y bueno no hemos llegado a ese capítulo hay una diversidad de formas de relacionarse lo que le quiero quitar a la gente de la cabeza es creer que abrir la relación es ir a tener sexo con otro o sea ir a penetrarse con otro no necesariamente tú puedes crear tu propia manera de relacionarte según lo que vaya sucediendo y eso te va a dar libertad y es importante no juzgar las maneras de relacionarse de los otros que si son monogámicos que si son o sexuales o que si son poliamorosos es la libertad de expresarse de cada uno estamos llenos de demasiada demasiadas creencias que lo que generan es juzgamientos y los juzgamientos nos separan diana estoy leyendo ahorita los comentarios lo bueno lo primero que están están preguntando si está en eeuu pues sí claro que sí nosotros la vimos aquí vivimos en eeuu y la vimos acá se llama sex life sex life sex life la verdad es que invertí el tiempo en netflix y poder aprender yo creo que en esta serie es muy bonita porque es muy buena es muy buena es muy ilustrativa porque yo creo que el hombre puede llegar a sus conclusiones ser un mejor hombre si lo agarra de un lado positivo y yo creo que la mujer igual entonces se la queríamos recomendar bueno pues creo que es una cosa como interesante y hay una parte increíblemente buena que además él el guión es muy muy bueno donde donde dice ella que muchas veces los seres humanos por buscar el 15 por ciento que nos falta en la relación acabamos con la relación y les digo honestamente yo que soy hombre divorciado y he tenido varias novias en varias novias la verdad es que yo creo que eso es un tema que yo quisiera preguntarte a ti y a ti mi amor pero yo creo que definitivamente yo he afectado mi energía vital y ha afectado mi forma de ser y mi matrimonio yo creo que mi primer matrimonio lo afecta muchísimo por buscar ese 15% porque uno cree que puede haber una vida perfecta en matrimonio o en pareja y la verdad la verdad es que uno cree que falta ese 15% y la verdad es que hoy yo no creo que falte ese 15% en lo personal creo que entender que nada es perfecto es suficiente de no buscar el 15% pero por el 15% puedes sacar con tu vida y ella tenía ese 15% decía estoy casado con el hombre perfecto pero me falta que me ponga una cogida una revolcada durísima y porque era demasiado perfectito pero poco reptil era como muy límbico y poco reptil y por ese 15% acabó con su matrimonio entonces te pregunto a ti cómo está este rollo del 15% mira que ahora que lo dice sigue tomando ese ejemplo algo que le faltó a ella fue responsabilidad personal sí o sea ya lo ponía fuera es mi marido no es no es ese polvazo entonces me voy a buscar ese 15% afuera pero si esa mujer por ejemplo conectara con ella con su auto placer y pudiera comunicarse con su marido no estaría creando ese vacío para ir a buscarlo afuera sí para ir a necesitar esta esta situación que lo que hace al final es buscar huir de lo que está sucediendo en la relación que a veces creemos que es el sexo pero pueden ser cosas más y era ella necesitando conectar con el ser mujer si con ser mujer con sentirse deseada por un otro entonces se puede ir soltando poco a poco es lindo que tú abras el corazón y cuentes cómo fue esa experiencia tuya de tu experiencia de tener matrimonios de esa búsqueda de ese 15% porque lo que tú dices nunca va a ser perfecto pero si algo está sucediendo es una oportunidad de aprendizaje no hay que correr no hay que salir huyendo y dañar una relación que vale muchísimo invertir por por eso eso que falta esa pequeña cosita que con esfuerzo con energía se puede resolver se puede alguien tú qué opinas del famoso 15% yo yo quería hacerle como una pregunta más bien a diana de eso y es que leyendo los comentarios de la gente gente que dice no que tal o sea en el matrimonio no no se puede dar cabida a un tercero porque todo se acaba no sé tú tú no sé si tú tenga común esa esa información de gente con la que has trabajado o sea esa posibilidad de que de que las parejas casadas expandan sus horizontes a otras parejas que también termina esto un fracaso en un divorcio o en que reafirmen la relación y de pronto pues no sé de pronto son campos que pueden ser muy evolucionados para la manera en cómo hemos vivido algunas personas las relaciones y creo que también puede haber mucho de cultura de realidad no sé que no es un experto en el tema de que hay perdón pero con lo que estás diciendo y hablando de la serie de hecho miran en esta serie entre un tercero que es el examante independientemente de que suceda la presencia del examante hace que el matrimonio se dé cuenta que no es terreno seguro lo que genera monotonía muchos matrimonios es decir yo estoy seguro que ya está para mí siempre y él para mí y no hago nada para cultivarlo porque esto es mi terreno seguro pero aparece este hombre que genera desestabilidad y hace una transmisión que es una transmisión el marido el hombre bueno aprende del amante o sea aprende del otro qué cosas no están en él que si están en él pero no se ha permitido descubrir porque está demasiado en el papel del hombre perfecto entonces un tercero trae esa energía y a veces no se necesita un amante te digo un ejemplo ustedes son pareja y les llega una amiga o un amigo sexy a vivir en la casa una semana créanme que van a aprender de ese tercero o sea sólo de tenerlo ahí viviendo y compartir con el otro se aprende al observar y yo con tu pregunta vero conozco de desde el mundo del tantra en donde se hacen prácticas grupales hasta relaciones monogámicas de 60 años o inclusive cruceros swingers de 6 mil personas y escuchado ambas versiones y no terminan fracaso no necesariamente una relación monogámica puede fracasar muchas están fracasando muchas sí y hay una diversidad en las relaciones de la pareja que si tú crees que la única manera es la monogamia no te estás abriendo al menos saber que el mundo está cambiando y hay nuevas maneras de relacionarse que la gente está encontrando y que se pueden hacer desde el amor no necesariamente de lo que tenemos en la cabeza de uy no es que eso es terrible no investiguen lean conozcan otra pareja que se relacione diferente siéntense en una mesa en una mesa a cenar y a preguntarle ve y ustedes cómo lo hacen si monogámicos y open mind a ver qué pasa va a ser estudiante estoy viendo muchos comentarios de la gente como demasiado hay no o sea diana que está hablando está viniendo nos a decir que es mejor ser swingers yo creo que este tema de la sexualidad es un tema que sé que es o sea siempre lo hemos hablado desde tantas barreras que es importante yo quiero decirlo diana y como yo se lo interpretó diana diana no está dando un camino exacto cada quien decide qué hacer con su vida y no es malo ni lo que te dice la iglesia ni es malo lo que está diciendo diana ni es malo lo que tú tienes en la cabeza lo que haces con tu pareja cada quien decide qué hacer estamos hablando lo es desde una manera abierta sin imponer una u otra manera de verlo de vivirlo estoy impresionado también con los comentarios y también ya están viendo mira te empezaron viento con cara de de crespa sexy y ahora está ambiente como con cara de diabla no creo que creo que la gente no termina de entender que que la verdad es que cuando se hacen las cosas con amor y con respeto a quien puede seguir su línea y por ejemplo nosotros no creemos en esa línea como como compartirnos y todo ese rollo porque no somos así pero respetamos a quien lo haga no sabes que o sea lo que hablamos somos seres en evolución nosotros somos y lo hemos hablado digamos que pronto pues aquí abriéndonos un poquito somos afortunados que después de 10 años de estar juntos pues todavía tenemos una sexualidad que disfrutamos como pareja llevamos 10 años juntos y uno no sabe qué puede pasar en el futuro no estoy diciendo que me voy a volver con jürgen no lo que es bueno es que uno siempre juzga desde 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 lo que ha vivido desde lo que tiene en su mente pero uno es uno no sabe uno no sabe qué puede pasar o qué le pasa al del frente que decía hacerlo de otra manera y lo que decías ahora y lo he hablado siempre yo con jürgen o sea el matrimonio es una montaña rusa y todos somos seres humanos en aprendizaje que estamos ahí como en esas olas o en esas subidas en esas bajadas viendo cómo cómo salir adelante y cómo sacar el matrimonio el proyecto de vida que decidamos ya sea terminar la relación o seguir juntos porque queremos llamamos a esa persona o porque hay unos hijos por lo que sea entonces yo creo que no se trata de estar juzgando sino cómo de abrir la mente porque al fin y al cabo todos somos mortales y todos tenemos nuestros momentos difíciles nuestros miedos nuestros problemas todo no pues yo diría también algo es interesante y está bien es normal que salgan estos juicios es un tema polémico estamos hablando de sexualidad y salen temas polémicos y también las personas que generan estas expresiones están hablando de sus creencias y su punto de vista y es totalmente aceptado pero también hay muchos comentarios de gente que dice si está bien o sea esto es importante hablarlo entonces eso es lo que genera el sexo polarización sí y el mundo está polarizado actualmente los que sí y los que no y en eso es lo que busca el tantra es llegar al amor incondicional y estar en el centro sin caer en qué es lo correcto o lo incorrecto en no juzgar en apagar la mente en apagar la razón y conectar con la verdad y la esencia y el ser es silencio y es vacío y no es posicionamientos entonces es perfecto o sea lo que estamos haciendo es revolver hacer un vaso que cree que está quieto pero están pasando muchas cosas ahí adentro y estoy estoy fascinando con los comentarios yo creo que todos están esperando ver yo nunca nunca había nunca había tanta gente así ya entró religión qué opina jesucristo bueno la verdad que está fascinando yo les voy a decir algo yo les voy a decir no está como un pedacito de mi humanidad yo creo que vamos a decir o sea desde mi lado más humano yo creo que yo en parte apoyo la monogamia porque yo soy una leona o sea yo soy leo y yo soy súper territorial y yo es parte de mí o sea y por eso no digo que pues yo esté en lo correcto no sé es que yo al fin y al cabo pienso que aquí vinimos a este mundo a ser felices o sea si otra persona es feliz con 20 parejas y su parte también yo quién soy para juzgar cómo vive el otro no o sea al fin y al cabo es que cada quien se pregunte sólo en su habitación con los ojos cerrados que me hace feliz y que me da paz y tranquilidad o sea cierto no sé sí definitivamente hoy diana para hacer un serrano círculo yo te tengo dos preguntas más para irnos la primera es a nivel sexualidad a nivel sexo cuál es tu mejor recomendación una recomendación un tip para mujer y un tip para hombre para aumentar la energía vital para el día siguiente tener más potencia en el mundo los negocios el emprendimiento la vida bueno para tener energía vital y es algo que tú también has dicho en una de tus charlas es invitar a los hombres a gestionar su deseo de eyacular que no siempre sea el resultado del encuentro íntimo porque ahí está la semilla de la vida y está toda la energía de su cuerpo sale por este lado entonces si un hombre está suelte y suelte y suelte sus semillas está agotando es que aprenda a manejar su ritmo a respirar a prolongar los encuentros y a optar por sólo hacerlo cuando amerite y sea un momento como sagrado importante en vez de estar haciendo esto por todas partes va a sentir la diferencia va a sentir fuerza el mundo se está llenando de hombres que están así como sin poder personal porque están botando su semilla por todas partes y inclusive con pornografía y con masturbación excesiva entonces bajarle a todo eso dejar la pornografía si muy importante y conectar con el amor propio con su cuerpo y las mujeres es muy importante que conecten con su útero así sea que no lo tengan físicamente sigue energéticamente porque el útero es un lugar que guarda energía de creatividad no sólo para crear vida sino proyectos entonces si están menstruando que conecten con su ciclo con su verdad si si ya son digamos mujeres que están en la menopausia que conecten con esa nueva verdad de la mujer madura o la mujer otoñal pero que vayan ahí porque esta zona habla piensa y siente y tiene muchos años de simplemente creer que está hecha para el placer y para la reproducción pero no es un oráculo ahí hay mucha información entonces eso les daría muchísima vitalidad me parece genial gracias por las recomendaciones bueno y porque bueno ya ya estás en la etapa que ya estás en el chat que eres un diablo no dianita yo que te conoce personalmente pero me hace súper interesante tu postura la respeto muchísimo obviamente no no coincido con algunos temas no importa porque tampoco estamos para coincidir en todo pero la gente estaba preguntando mucho y para hacer un cierre así como candente en la noche preguntan qué haces para ser tan erótica sexy hay uno que otro que está como loco por ahí entonces cuéntales un poquito como ver qué haces para para tener esa 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 luz es el libro no mira pero si te digo por experiencia porque yo trabajo con mujeres y no he trabajado con pocas he trabajado con miles de mujeres por medio de mis cursos y cuando una mujer conecta con su amor propio y con su sexualidad brilla ya es ella con sus formas de ser sí pero se le nota hay una luz que sale porque está conectada con su energía femenina y con la gracia de ser mujer entonces gracias a todas esas personas que están viendo eso en mí ese reflejo que seguro es un reflejo de ellos mismos y de su mujer interior muchas gracias y también para los que me han dicho que soy una diabla también soy una diabla tengo la diabla y tengo la niña buena igual que en la serie yo creo que si todos los seres humanos somos honestos todos tenemos adentro un diablo y un ángel que no se las vengan a dar de santos pero pero mira mi amor ya va a ser el cierre no tú tú tienes cara de ángel y me consta que tienes un diablito adentro sí y ella tiene cara de diabla pero también debe tener su ángel adentro entonces yo creo que yo creo que estamos en un gran momento en la vida y en medio de esta pandemia que yo en lo personal creo que se va a acabar en cinco años más la verdad es que creo que deberíamos darnos una apertura a pensar pensar que no siempre tenemos la razón o sea pensar que hay diferentes caminos para llegar a lo mismo y que al final del día creo que lo más importante es que que realmente viviremos en una viviremos de una forma súper positiva súper buena onda se empezaron a agarrar ahorita en el chat o sea la mala leche de volada y tú cállate que es como dijiste que adiós a la pornografía ganaste puntos te reivindicación pero bueno por eso te quería invitar sabía que iba a ser un tema polémico la verdad es que esa serie es muy recomendable hay otro que anda diciendo que me pagan netflix para eso bueno fuera que nos pagaran ojalá si nos caerían dos o tres mil dólares para recomendar series pero en lo personal no recomiendo nunca netflix no yo creo que netflix es una pérdida de tiempo pero este es un tema importante como pareja como soltero van a perder el tiempo en verla pero casados recomendable creo que es un tratado de del tema sexo antropología pareja y bueno por eso lo queríamos hacer y bueno gracias de anita ahí está tú para quienes quieren subir a los que quieren seguir a la diabla crespa pues ahí está su chat y bueno pues ahí está el deberito también mi angelito entonces bueno los queremos mucho no está el mío no es el tuyo sí cierto no está mi instagram arroba vero guión bajo ospina para que sigan al angelito siempre nos tienen que encasillar es como una necesidad del ser humano de encasillar pero es una leona no chicos yo les quiero agradecer porque me han invitado a cada su espacio y se han expuesto de todas formas a hablar de este tema y abrir como toda su intimidad de lo que les interesó de una serie y como pareja esto es vulnerabilidad y esto es cercanía a mí me parece fascinante poder admirar una pareja como ustedes que además saca adelante un proyecto y toda una comunidad entonces bueno bien que bebé que sea la energía vital y el sexo siempre algo en sus vidas y que te vaya súper bien y ojalá te vamos pronto no tenemos hace mucho por esta pandemia pero bueno apenas acabemos la gente de saber que yo tengo un evento que está ahorita pues suspendió por la pandemia que se llama zona 5 y nos falta hacer un eventito juntos entonces te vemos pronto y cuando pases por orlando aquí estamos para verte listo muchas gracias gracias familia hasta luego gracias a todos